Música Estamos trabajando con Nepson para crear una colección Inspirada en la serie de impresoras Shure Color Serie F Los parámetros que teníamos para trabajar Eran que teníamos que trabajar con tela de poliéster Fuera de eso teníamos libertad absoluta Tanto para trabajar con tejido plano como tejido de punto Fue una experiencia muy interesante Porque descubrimos opciones con telas que no se esperaban Por ejemplo en el caso de la organza Que suele ser una tela muy delicada Y que no se presta en muchos procesos Con estas impresoras obtuvimos resultados impresionantes En cuanto a color, en cuanto a la lucidez Como rescatando la esencia de la tela Pero resaltando y dando posibilidades que no esperábamos encontrar Música 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 Trabajamos con Nepson con la empresa de Shure Color Serie F Comenzamos a trabajar toda esta colección Realmente fue una experiencia increíble Ya que no tuvimos límites a la hora de la impresión Podríamos poner la cantidad de colores que nosotros quisiéramos No dependíamos de este color sí o este color no No dependíamos de que teníamos que coger solo 3 o 7 o 4 colores Pudimos trabajar con fotografía, con ilustraciones en acuarela Podríamos trabajar con series modulares O simplemente ilustración localizada Primero las acuarelas a mano Y ahí lo pasamos digitalmente a la computadora Música 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 ¡Suscríbete al canal!